¡Julián! ¡Julián! Juliano dice que quiere comprar tierra para la gente. No le pasará nada, porque está bajo mi protección. ¿Qué tiene que hacer por usted a cambio? La contestación a Don Massino es no. Le ha dicho la palabra no a Don Massino Croce. Eso significa que no puede seguir viviendo. Haré un último esfuerzo para hacer entrar en razón a Juliano. A Juliano no le da miedo morir. Le quieren. Toda Sicilia le quiere. ¡Salvatore Giuliano, señor de la montaña! Él no quiere venir a verme, pero quiere que yo vaya a verle a la montaña. Como un rey. Quiero ayudar a la gente a comprar tierras. ¿Por qué quieres hacer algo así? Nadie lo hace. Porque nadie lo hace. Diga a los periódicos que yo, Salvatore Giuliano, acepto la generosa contribución del ejército al humilde pueblo de Sicilia. ¡Giuliano! Has unido a todos los partidos políticos de Italia en una meta común. Tú. Biocomandos, paracaidistas, tanques. ¡No! ¡Giuliano! Cuando acabemos, no quedarán montañas en Sicilia. Y aún menos Giuliano. ¡Giuliano! 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 ¡Giuliano!